Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá inaugurando la ampliación de la musculación sumado a los nuevos equipos profesionales que vinieron cinco. Este año ya habían venido cuatro el año anterior. Y bueno, estamos en esta etapa de inauguración. También estamos por entregar la indumentaria deportiva al plantel de natación que mañana va a estar compitiendo en el torneo regional Centro Sur. O sea, un trabajo que se viene haciendo importante en este deporte, en esta disciplina. Cuéntame un poquito de qué se trata. ¿Cuántos nadadores conforman el plantel? Bueno, se viene haciendo un trabajo importante, sí, a cargo del coordinador y profesor Pablo Seija. Con profesionales como Natalia Corvo y Mariana Gómez, colegas también y profesoras. En este momento cuentan con 39 nadadores del plantel. Este año se amplió la base, que es la edad de entre 6 y 9 años, que años anteriores no había. Bueno, se sumó esa categoría también. Y realmente estamos muy contentos de la cantidad de chicos y chicas que están desarrollando el deporte. Nada más, ¿esto no se venía dando o de qué manera se venía dando para tener un crecimiento tan grande? Y en realidad se venía dando de otra manera. Nosotros cambiamos el sistema de trabajo, lo tratamos de hacer más profesional, con una planificación anual, semanal también. Y bueno, realmente estamos muy contentos del suceso que ha tenido y los resultados que ha tenido también. Hablemos de lo que va a ser la actividad, precisamente que van a estar desarrollando estos nadadores. Y bueno, arranca mañana a las 8 de la mañana, donde va a participar Infantil A, Infantil B, Juveniles y Máster. Se va a desarrollar de 8 de la mañana al mediodía y después de 12 y media hasta la tarde, donde van a participar ya los nadadores más grandes. ¿Contra qué van a competir? Y participa la gente de Florida, viene de Montevideo, de Maldonado y diferentes lugares de acá del Este. ¿O sea que este fin de semana va a estar a pleno? Sí, va a estar a pleno. También tenemos un encuentro de básquetbol de mini y pre-mini de la escuelita de básquetbol de acá del Polideportivo, donde va a venir equipo de Maldonado y de La Coronilla también. Bueno, háblame de esta inauguración. Equipos que realmente es importante, hablamos de una inversión en dinero interesante. Sí, una inversión importante. Nosotros tratamos de, de repente, no sean muchos equipos, pero que sean los mejores. Son equipos de última generación que nos permiten mejorar en calidad y en cantidad el tema de usuarios. Me imagino la repercusión que ha tenido a ese nivel, ¿no? A nivel de usuarios que deben estar muy contentos con estos cambios. Y ha tenido mucha repercusión, sumado también a que nosotros, desde que asumimos, extendimos el horario y lo hicimos de 8 de la mañana a 22 horas. Bueno, felicitaciones a seguir. Muchas gracias.